Y saludamos a nuestro gran periodista, el garrote, Johnny Básquez. Tú me ha dado mucho... Mucho bombo, dicen en el campo. Mucho bombo. Pero me lo merezco, Johnny. ¿Y qué es lo que él quiere que usted le dé? Porque yo soy un galán, un galán. Espérate. En mi pueblo hay un político, le dicen el peinadito. Pero no tenía ese peinado. Don Johnny, ¿qué es lo que él quiere que usted le dé a él? Él dijo que quiere que Johnny se la dé. Ayer yo dije que nos salvamos, que tuvimos suerte, ¿verdad? Del huracán Beryl y realmente no causó tanto impacto. Obviamente, porque no... Mucho daño, Barahona. Sí, mucho daño, pero... Barahona afectó vivienda, afectó los trabajos del malecón de Santo Domingo Este. Sí, sí, sí. La zona costera, la zona sur, fuera más afectada. Se supone que las autoridades que mantienen en alerta a 17 provincias y a la capital deben trabajar en la próxima zona en una especie de informe final, de una evaluación, sería la palabra, para determinar los daños en la agricultura y en la infraestructura. Mucha gente... Que hay que destacar, discúlpeme, porque usted ahora se ha dedicado a que no me deja hablar a mí, es usted. Pero la alcaldía actuó rápidamente y el Ministerio de Obras Públicas en la autopista 30 de mayo. Yo tuve la oportunidad de ver los oleajes, Santi, los de Santo Domingo Este, sobrepasaron a este lado, con decirte, sin mentirte, que hubo olas que llegaban a la altura de la Mata de Coco que están ahí. 20 pies. Para que lo sepas. Yo lo vi varias... Yo estaba ahí. Yo me fui a las 7 de la noche del balcón, anoche, mirando y grabando y me lo mando ahí. Para uno poder tener una... Llegó un momento que me asusté, porque las olas afectaron a varios vehículos, pero la gente es necia, no se devuelve. Es como el gato que no se devuelve, pero es que lo matan en la carretera. No se devuelve, el gato no lo devuelve. Y entonces la gente seguía, pero un grupo inconsciente cogieron de que a grabar, por suerte que la policía le tomó la distancia y fue primero, y en algunos lugares impidió, porque hoy estuviéramos gritando dos o tres ciudadanos, entre ellos niños, había gente que llevó a sus niños, oye, a ver ese espectáculo, o sea, un... Ahí uno puede validar la inconsciencia del ciudadano, porque eso es ser inconsciente e irresponsable. Cuando se pidió que todo el mundo se quedara en su casa, y el gobierno comenzó a despachar al mediodía, ayer al mediodía, ya a las tres de la tarde la mayoría de la gente estaba en su casa, porque ese fue el llamado, mucha gente cumplió, pero el oleaje que explosionó un transformador en Santo Domingo Este, eso fue una ola que tocó una mata, y la mata tocó el poste de luz y explotó. Y quedó captado eso. Quedó captado. Mira los niveles de las olas, mira ahí fue que explotó, explosionó el transformador. El malecón de Santo Domingo Este sufrió un 60% de daño, según Dio Astacio. Sí, eso es lo que dije. Y casi medio millón de dominicanos estuvieron afectados por el sistema de agua. Sí, el sistema de agua y el sistema eléctrico. Y el eléctrico también, en varios sectores y comunidades colapsó. Sobre todo en el sur. Y eso, Johnny. En el sur tuvo pérdidas, y todavía hay sectores que no han recuperado la energía eléctrica. Y eso, que el huracán no tocó suelo dominicano, o sea, no entró de lleno. Usted se imagina, para que usted vea, que no estamos preparados para ningún huracán categoría 1. Imagínese usted un 5. ¿Quién dijo que no estamos preparados? No, Johnny, pero aquí. Pero vea acá, ¿cómo nos preparamos? ¿Qué hacemos? Johnny, pero aquí. En un huracán lo cogemos con la mano y lo ponemos en otro lado. Johnny, aquí usted sale y lo pago en luz. Miren, 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 miren colapsar más adelante había un señor caminando de lo más normal con un oleaje que lo pueden ver más adelante y sale y hay otras imágenes que son terribles hay una de las 30 míralo ahí el señor ahí él aceleró el paso porque se dio cuenta lo del transformador porque el sonido exactamente para casi entonces ahí es donde las autoridades dominicanas no pueden hacer nada por más llamado que se le haga la estaba melisa estaba la policía y la población de estaba cada tanto metro un policía para evitar que vayan allá pero que va el sistema eléctrico y el alambrado público usted va a la lincoln a las principales avenidas y esto parece una tela araña pero tonto eso de ahora tú crees que es un rulo es que volví por eso estaba ahí y después peinado y te bañaba a tu casa mira menso eso no es una tarea fácil tú sabes lo que tú desconectar a una ciudad para para volver a alambrarla tú crees que eso pasa pero debería hacerse gradualmente que bonito habla este hombre porque mira imagínese una categoría uno se va la luz en este país duramos seis meses sin luz fácilmente ese por un problema de redes las edes están quebradas las edes han sido pérdidas claro un desastre han sido las edes y la factura de la luz a mí ese pero qué pero qué problema tiene este hombre ese es otro tema oye cuál es el tema de las edes están quebradas porque están en salario y en cosas las edes no tienen ni para comprar al hambre calamina y cosas malas que están comprando en este gobierno lo que pasa que se quiere tapar eso la verdadera realidad es que están quebradas las edes que no tienen gerencia que están haciendo con los cuartos que nos cobran todos los meses ese ese es el punto cobrando por energía que tú no recibe entonces el el huracán quiera si o no provocó daños y provocó daños no lo que porque aquí lo que estamos acostumbrados a muertos a contar muertos a contar gente en casa no yo creo santi con el perdón tuyo de que se trató de hacer y se ha hecho un esfuerzo pero como ustedes dicen la gente es necia la gente sale a beber romo el día a caminar mucho pero miren el hombre que dice melissa que melissa el tabasa ahora el tababa está ahí él es bombero y él es de la defensa civil no señores se podía el cruzar de hecho a la acera del otro lado donde no corría pero a ver de todo el vídeo a mí me llamó la atención con la calma que ese señor iba hasta que se da cuenta que explosiona ese transformador entonces él decide acelerar otra cosa es que la ciudadanía no se debería descuidar en este punto porque se esperan lluvias don johnny para mañana jueves y viernes aquí tenemos desde el lunes conversando sobre esta posible vaguada que llegaría también a la república dominicana exactamente para jueves y viernes es así como tú lo ves relajando no va a provocar más lluvia que interrumpiendo melissa con el respeto que me se veré esa si nos descuidamos por lo que tú dices ah no ya pasó el ciclón esa puede sandy con los suelos saturados provocar más inundaciones que otra cosa acuérdate que aquí hay hay vaguadas que han hecho más que ciclones pero la de noviembre pasado johnny mire un elevado lo que ocurrió que se cayó el el la pared del pero tú sabes por qué fue la presión del agua con los vehículos que pasan es lo que produce fuerza déjenme decirle ya y porque no tengo el vídeo pero usted sabe lo que movió ayer la sola del 30 de mayo del malecón movió tres muros new jersey y lo lanzó al medio de la pista que lo tienen lo tenían ahí como una advertencia de que no se entrara lo lanzó es para que tuviera la fuerza del mar y rompió todo y los bancos que puso david collado cuando era alcalde después carolina en el lado más de 20 bancos de eso lo arrancó de cuaja y lo lanzó al medio por eso que mira pero las calles no estoy mintiendo eso son bancos nuevos que puso el ayuntamiento y el ministerio de turismo para que la gente vea la magnitud miren la piedra todavía pasaron a otros el otro carril con esos bancos imagínese lo que pudiera ocurrir con alguien que esté por ahí simplemente grabando un vehículo eso pésame un vehículo y porque debieron cerrar el malecón pero que desde las 11 de la mañana debieron cerrar lo completo no esperar mire que un grupo de gente es que la gente muy responsable yo mire generalmente generalmente yo le aseguro usted que a partir de ahora ya cuando sea que se anuncie porque puerto rico lo hizo exacto puerto rico lo hizo a las 10 de la mañana puerto rico cerró y dijo que también afectó a puerto rico está llegando ahora a esta hora ya está por jamaica a esta hora a esta hora de la noche está en jamaica y ella está ya usted sabe llevaba seis muertos en la tarde de hoy llevaba ese ciclón en el caribe por suerte aquí todavía no se ha reportado una víctima y no cantemos victoria a todo el que está en sintonía cuídese jueves y viernes no lo desaparecido agua espera más agua así que a cuidarnos por favor mire don johnny yo creo que hay un tema que ha llamado la atención de todos y es que bien sabemos que el 16 de agosto se hacen estas nuevas designaciones entre otras cosas pero para sorpresa de mucho nos levantamos con la noticia de que el presidente luis abinader había designado a una nueva gobernadora en san pedro de macorís de nombre giovannis agustina núñez y en este punto me encantaría saber su que parece que ella va a sustituir a la gobernadora electa diputada lo que pasó en san juan en san juan doña elvira que era la gobernadora ganó la diputación y el presidente nombró a ana ana castillo ana josefa castillo allá en san juan lo mismo es una vacante que el presidente está cumpliendo ustedes saben que él aplicó la técnica reformista de nombrar en la gobernación de mujeres sí yo creo que es una facultad yo pensé que usted me iba a hablar de uno de unos gabinetes que han hecho ustedes los ciudadanos que fulano va a matar sitio que eso lo tiene el presidente hay que reminiar la mata johnny hay que reminiar la mata usted considera que esos gabinetes que se han armado hay tres o cuatro que lo han hecho muy bien y que hay que dejarlo como cuáles dígame tres que lo ve cuáles son no pero yo quiero saberlo de ustedes hay gente que ya no ha dado pie con ahora a quien que quita a quien que que carambese yo creen ustedes no deje esa palabra es una palabra mucho es funcionando verse de a quién sustituir hay funcionarios más lindos no me está en tigraje aquí en este programa pero es popular no no que es popular de caramba mire ustedes tienen aquí hay un siempre un morbo que van a quitar yo nada más es una cosa a ustedes y lo dije desde que luís ganó las elecciones el 16 de agosto será la señal para el 24 porque usted tiene oigan cuáles son los precandidatos para el 28 para el 28 dónde está mi trapo lapicero está aquí lo empeñosa no no un lapicero un lapicero de julia de esteis compré allá en el john f kennedy oigan los precandidatos hito biso no ministro de industria y comercio ya yo lo batón director de aduanas wellington arnó director de inapa esos son david collado ministro carolina mejía alcaldesa ramón alburquerque no tiene cargo guido gómez mazara no tiene cargo esos son los precandidatos del p del ah espérate y ya supe que hay un hay una maquinaria atizando a la vicepresidenta raquel peña esos son los precandidatos de eso que son precandidatos solamente los dos de abajo no son no tienen cargo pero guido era encargado de la campaña el prm en santiago y ramón alburquerque el cagado de la campaña en san juan bueno la alcaldesa carolina no tiene nada que ver con los decretos o sea eso ya pero si se mete de rápido en campaña puede pasar lo que le pasó a al síndico de santiago que el síndico de santiago hace dos años él abandonó la alcaldía se dedicó a recorrer el país porque que ese candidato no es fácil y más después que el partido te coge candidatos peor aún tú tienes que comer hasta en los campos comer en el vehículo yo gente hablando que los presidentes mira tú tienes que recorrer mínimo tres veces entero este país para ser presidente de la república tres veces mínimo y estar en contacto con todo con todas las provincias entonces entonces del gabinete que el presidente constituya yo estoy hablando que el presidente lo juramentan a las 10 de la mañana esa ceremonia termina entre una y una y 30 termina esa ceremonia se van a la catedral ahí pronuncia un el cardenal ahí pronuncia una una humilía y después de ahí van al altar de la patria es el protocolo el presidente ahí ya investido en vestido con la franja presidencial él y la vicepresidenta arrancan para palacio y en palacio para la guerra nos acostumbró y leonel a emitir los decretos el consultor jurídico del poder ejecutivo se le pasa la lista me han dicho de gente que el presidente le ha pedido que se quede un año más me han dicho oye bien no es que yo no me llevo me han dicho y a otros me han dicho que le he ofrecido alguna cosa y dicen que no no quieren comprometerse en eso porque la gente está ahí han publicado como 10 gabinetes y la gente de verdad que fulano va fatal si tu nombre no hasta decreto han hecho a nombre del palacio claro no sabe que son noticias falsas por dios que le llaman ahora como le llaman fake news así que le llaman noticias falsas y en ese sentido johnny pero mencionas cuatro que hay que usted tiene usted tiene alguno que bueno el de deporte para deporte lo que se dice que va para deporte va lo que me han informado para deporte va valentín el de santiago unido césar valentín va a ser el ministro de deporte es lo que me han dicho hasta fuente cercana allí a la casa número uno de los funcionarios perdón usted ve el ministro en estos días asistiendo cosas de atleta no arregla una calle en un campo mira tiene que irse que tiene que irse milagros hermano tiene que irse milagros hermano el de impostón tiene que irse el del 911 tiene que irse el del intran tiene que irse el de la djc tiene que irse ahora si estamos hablando tienen que irse el de de este el de de este primer decreto tiene que irse de las tres edes la única que sirve es de sur el de santiago tiene que irse el vaina andré andré que yo cuando eso eso son eso me dijeron quien va para impostón me dijeron ya creo que vuelve a una mano vieja y quienes les gustaría a usted que se queden y repitan bueno el canciller yo no sé si lo van a dejar pero he oído que el de migración el de migración el de migración debe irse también el de beise se le debe dar mínimo seis meses más al jefe de la policía que está ejecutando gente los intercambios Chu es una figura importante fundador del PRM no lo que pueden es cambiarlo no cancelarlo ministro de defensa oíste ministro de defensa va a durar un año más es lo que se ha dicho por lo que tú sabes por lo que tú sabes por lo que tú sabes doña milagro se queda ah me dicen quien va para el ministerio de educación gran amigo mío ojalá si ese es uno de los funcionarios más eficiente se llama Rafael Santos el director de Infotel el trabajo que se ha hecho en Infotel es el trabajo que necesita este país totalmente aquí todo el mundo quiere ser profesional y hay gente que no sabe poner un clavo hay que tecnificar a la gente que se va a regresar una puerta que se va a regresar una puerta que se va a regresar un sanitario la gente no entiende la importancia déjame decirte el 90% de los cubanos que llegan a Miami ya que se dedican a gomerias a mecánica a lavar vehículos y a arreglar casas los cubanos eso que tú ves blanquito para que tú lo sepas formación técnica la formación porque ellos tienen información allá pero tú sabes que hay que homologar el título no es fácil tú pierdas un tiempo y hay que pagar la renta en Estados Unidos y te pagan por hora Que no es sencillo El 90% de los empleados de telemicro pagando por hora Nada más trabajan un mes Se van Se enferman a rato que ellos Se van Hay un programa Que el programa le falta Porque aquí hace falta Rubio Gómez El programa le falta Todos los días salen con 2 y 3 menos Eso no puede ser En Estados Unidos Hora trabajada, hora cobrada Usted no trabajó, no va Incluso la hora que te dan para votar No te la paga el Estado Ellos te dejan votar, ve a votar Pero esa hora no va Oíste, Teo, no va en la contabilidad Trabajate una de más Esa te la pagan doble Porque es extra El matrimonio La mujer dio a luz Le dan por natalidad A los dos Y ese mismo empleador le dice al esposo Si usted quiere La semana después Usted se integra a trabajar Y le pagamos doble Te lo digo por el sobrino mío Que vive allá Se casó allá Fíjate que sistema es El hombre y la mujer Le tocan el mismo tiempo De natalidad para el niño En cambio el hombre De una semana Currucando a la mujer Y ayudando a la mujer ahí Cambia pample Que yo qué Y a la semana Si él quiere volver al trabajo Lo aceptan Y si la hora vale 10 dólares Se la pagan a 20 Para que tú lo sepas Entonces Eso pasa Por eso digo que el director Y además es profesor Un profesor Fue presidente de la ADP Cuando la ADP era ADP De verdad Siempre ha sido Pero él fue Esos son cargos El ministro de educación Hay que volarlo de ahí Volarlo de ahí Obligado Entonces hay Hay posiciones Y sobre todo Porque miren El 16 de agosto Se va a iniciar Tres etapas De este país La primera El PRM Tiene que dar Una muestra De civismo Y no armar Una garata con puño Por el candidato Porque Luis no lo va a hacer Luis no va Constitucionalmente No va Ni va a modificar La constitución Para él Segundo lugar Segundo lugar El partido El gobierno Tiene que garantizar Que el partido Pueda ganar Y en tercer lugar El presidente De la república Tiene que aprender Un consejo Que se dice Que el hombre No es como comienza Sino como termina Calculo Que ese tramo difícil Que le tocará a Luis En el gobierno Va a ser hasta el 26 En el 2026 Luis tiene que llegar Nítido Y por eso la reforma Y todo lo que tiene que hacer Tiene que hacerlo ahora El camino malo Hay que pasarlo ahora Porque si lo deja Para último Con una oposición Con un tipo Con un 30% Nítido Que ese 30 Del otro lado Morado Él se va a chupar Unos cuantos Él se chupó El 35% Dijo el presidente De ese partido Se va a chupar El 60% ahora Porque nadie Vota por un candidato Que no tenga potencialidad Ese tipo que tiene 30 Su partido Tiene el número 2 Y desplazó Su partido original Por tanto El PRM Tiene que dejar La garata con puño Y no volverse loco Quedándonos en el PRM Don Johnny No quiero finalizar Este segmento Sin antes preguntarle Su impresión Y hablando De los diferentes funcionarios De nuestro gobierno actual Sobre las declaraciones recientes De milagros Ortiz Bosch Donde ella decía Que a ninguno De los funcionarios Del partido Que se le haya encontrado Pruebas Se encuentra Trabajando En el tren Gubernamental Bueno porque Algunos Ella comienza Con la lotería De verdad Lo separaron Pero doña Milagro Ustedes están sorprendiéndose ¿Por qué? ¿Cuál fue Sus declaraciones Cuando comenzó La guerra contra la corrupción? Y se le llevaron Las auditorías ¿Qué dijo ella? No No hay irregularidades Son subsanables Subsanables Así fue el término Entonces usted no puede esperar Que ella va a decir otra cosa Milagro Es una veterana Fundadora del PLD Con don Juan Con su tío Ella estaba diciendo Miren señores Aquí Lo que se ha encontrado Ya están fuera Ahora yo le digo a la gente Si tienen prueba De estos funcionarios Denle para allá Y yo estoy seguro Que este ministerio público Este Este Si le llevan De actual funcionario Este Yo no sé otro Este ministerio público Actúa Porque de quién Era el administrador De la lotería De Bonao ¿De quién era? Del PRM Encargado de toda la banda Del país ¿Y dónde estaba? Que por cierto Ahora de que lo absolvieron Pero lo procesaron Y lo metieron en el bote Los diputados Que han caído Y los que están procesando Son del PRM Lo que pasa Es que la gente Quiere más aceleridad En esos casos Que son del PRM La gente lo que quiere Es que sometan A la justicia Y cárcel A los corruptos Pero eso no es así La justicia no se maneja Por lo que yo quiera Son procedimientos Lo que se llama El debido proceso Que hay que aplicarlo Como una garantía De que al final Puede haber una sentencia Conforme a lo que establece El derecho A los del PRM Como que lo han tratado bien Johnny Pero te estoy dando Unos datos Menso Esos son de donde Del partido Nada más lo han quitado Nada más lo han quitado Lo han sustituido Lo han movido Lo que pasa Mi hermano Que usted tiene que ser consciente A mí no me importa El PRM Ni nadie Es que no es lo mismo Un tipo que devuelve Mil millones de pesos A un atraquito De la lotería Un tipo que devuelve Esos tipos han devuelto Casi tres mil millones Los que están En el bote De calamar Que la declaración Que hizo Jan Alain Y las propiedades Que le han descubierto Ahora no lo mismo Papá O sea Aquí Y yo estoy consciente De eso Este gobierno No ha terminado Estos cuatro años No se han evaluado Todavía Hay que ver Cómo se ha manejado Eso Oíste Johnny Vamos a la mañana Del pago A los abogados Ah no Claro Eso Interesante No Ellos van a ganar 300 millones Los abogados del estado Bueno Ahí hay un gran amigo mío Entre los abogados Crido Santi Vamos a pausar entonces Así es Vamos a pausar Y al regreso Listísimo Joel Ramírez